Yo no sé de poesía, ni de filosofía Yo no sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, 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 nadie como tú, tú, nadie un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, hoy te redujo, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 te amo No like como YouTube, conectado como botón Si me deja yo soy la personne como tú, yo te quiero panre Si me dice que sea, que me muero y ya me muero solo por ti Porque yo me acuerdo con hacerlo contigo Como el día de 16 va a morir ni haber filmado Vente pa' el lado mío Mis besitos de tontas te sirven de a mí ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy te interruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, yo solo contigo Cuando me vienes y se iba moviendo de frío Vente pa' el lado mío Mis besitos de pronto te sirven de a mí ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy te interruco No hay nadie como tú, yo solo contigo Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La última vez en los que usó la fea Estoy el rol Cuando yo ya se fui, ya está buscando pelea No te obligues a aportarte a vivir Te voy a beber otra para terminar No quiero otra vida, solo está en la mujer Tu ruido no se tiene que enterar Que tú vas a hacer mía No te obligues a aportarte Te voy a ir a mi otra para terminar No quiero toda la vida, solo está no sé Tu novio no se tiene que enterar Que tú vas a hacer mía No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yo te iré a buscar No te obligues a portarte bien, te voy a irme otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche, con odio no se tiene que encerrar Y tú vas a ser mía, y hay pecados que vas a cometer Si yo te tengo el corazón al revés, se le infiel y no se da por él Solo por las cosas que imaginas al ser que tú Te esperas y yo te pido más, te ves tan dura con esa capita pesas Si tú fueras cantante yo sería tu fan Y guayando la vida en una esquina me la peco y ya me dices no es fan Y guayando la realidad, estás siento que tenemos la necesidad De llevar lo que pensamos a la realidad, todos saben que conmigo tú te quieres quedar No te obligues a portarte bien, te voy a irme otra para terminar No quiero toda la vida solo esta noche, con odio no se tiene que encerrar Y tú vas a ser mía, no te obligues a portarte bien Te voy a irme otra para terminar, no quiero toda la vida solo esta noche Con odio no se tiene que encerrar que tú vas a ser mía Yo creo en el amor pero no es lo que siento Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Si te vas fuera, el karma deja sus escuelas, me caí, me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela y aunque me echen al culo, no es manera que me duela Me paso a lado pero dice que no me vio, aún no me acuerdo, yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios, ellas son como el caballo, se parecen dos Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza, pero la vida y el tiempo avanza, el trauma de verdad después de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza, querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres, pero también hay tu habla en lo que no debe Yo soy real, te digo que no se puede, por ti lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Yo creo en el amor pero no en el que siente, que lo digan para mi no es suficiente Llevo un suerte del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos, igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió, tranquila por amor nadie se murió Orléaz Megatron Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita, aquella hora viera Y me dice que si le recuerda si no lo te quiera Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te esperas puedes ayudar a que yo te recuerdo Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te esperas puedes ayudar a que yo te recuerdo Ey, 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 qué pena Tu nombre no puede tocar, me suena Salgamos yo de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no puede tocar, me suena Digamos, man, ese dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces pide y saca solo para verme Me tiene ganas y así de lejos no logramos nada Con un bla, 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 ba que yo me acuerde Pa' mí todos los días son guerró Ey, ey, qué pena Tu nombre no puede tocar, me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no me puedes tocar mi sueño Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buen ja Salgo tu mesa noche y que daño mi mente Que de loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerda Pero esta noche me lo aprendas Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena Tú no me no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, 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 ey ¿Cómo le puedo hacer? Te voy a convencer De las olas quiero tenerte Que tú eres y te sigo Mi fantasía contigo Susurra por el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos contamos Y las miradas no nos pueden negar No sé que te voy a saber Que tú ibas a ser mía Y mi alma a mí me desea Que tú ibas a ser mía Y la mirada no me desea Y mi alma a mí me desea Y mi alma a mí me desea